Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como si, ma chérie, la, 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta vigente y eso se fue muñer No le bajamos, no nunca paramos, esto es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ¡lego!